Una nación, la catalana, que no es ni mejor ni peor que las otras, pero que quiere ser plenamente responsable de su futuro, quiere decidir en paz, libertad y con todas las opciones, en democracia y con reconocimiento. La amnistía hoy es imprescindible. Para avanzar en la resolución del conflicto político entre Cataluña y las instituciones del Estado español, es imprescindible para volver a lo que es un conflicto político a la política, para no volver a repetir el hecho de que vayan a prisión ciudadanos y ciudadanas por razones políticas, para terminar con los exilios forzados, con las multas, con los espionajes que hemos sufrido, con las inhabilitaciones por razones políticas o con la persecución que sufren ciudadanos de nuestro país por haber ejercido el derecho a la manifestación. Para acabar con la causa general contra el independentismo. La amnistía es un paso imprescindible, es un punto de partida que tiene que continuar el trabajo hecho en los últimos años para aportar soluciones donde otros han puesto represión, bloqueo y falta de diálogo. Un trabajo que incluye liberar a los presos políticos de ahora hace dos años, la derogación del delito de sedición o el reconocimiento de existencia de un conflicto político que se va a resolver a través del diálogo, de la negociación y de los acuerdos. Acuerdos que tienen que ser votados por la ciudadanía de Cataluña, como los dos gobiernos, el catalán y el español, acordamos. La amnistía no es un punto final, la amnistía es el punto de partida, el punto de partida de un camino que tiene un destino, que la ciudadanía de Cataluña vote en un referéndum sobre su futuro político, que vote sobre la independencia. Lo queremos hacer de forma acordada, de forma reconocida, con la participación de todo el mundo, para que sea la ciudadanía catalana la que decida, donde todas las opciones sean posibles si la ciudadanía le da el apoyo de forma mayoritaria. Como he defendido y lo he volvido a hacer esta misma semana, un referéndum como el que se realizó en Escocia. Acabar con la represión y apostar por una solución dialogada, acordada y democrática del conflicto político. Es un gran consenso de Cataluña. Y se han expresado también en la misma línea la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Comité de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, en diversas ocasiones, o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hoy nos convocan aquí, aunque confieso que creo que algunos de ustedes no me esperaban, para intentar impedir la amnistía.